Comunidad, Chile es un país que de acuerdo a su vasta historia, a su cultura, sus tradiciones y más recientemente a su economía, su tecnología y las soluciones sustentables que está empleando últimamente, se ha convertido en un país que está en boca de todos. Y esto que sucede aquí se repite en los grandes escenarios internacionales con personajes sumamente conocidos. Por ello, el día de hoy les traigo 7 personajes internacionales que han declarado su admiración por Chile. En la posición número 7 se encuentra Richard Branson. El empresario británico y fundador de Virgin Group ha expresado una gran admiración por el espíritu emprendedor y las oportunidades de negocios que se encuentran en Chile. En el año 2011, Richard Branson viajó a Chile para afinar detalles de su marca Virgin Mobile Latinoamérica, destacando en sus redes sociales. Llegué a Sudamérica, primera parada a Chile, con su gente de preciosas sonrisas. En la posición número 6 se encuentra Anthony Bourdain. El famoso chef y presentador de televisión en su programa Part 1 No, destacó la gastronomía chilena y el respeto que tiene por los ingredientes locales. De hecho, en uno de sus programas dedicó un espacio especial para hablar sobre el completo chileno, señalando que era un platillo delicioso y sin igual. También habló sobre los hermosos paisajes chilenos, destacando que en Santiago lo más hermoso que puedes ver es la cordillera de los Andes. En la posición número 5 se encuentra Alicia Keys. En mayo de este 2023, la cantante Alicia Keys se presentó en el Movistar Arena y subió en sus redes sociales diversas imágenes de su estancia en Chile, señalando, Chile, eres hermoso más allá de las palabras. No puedo creer el amor que sentí de ti. Gracias por tenerme. Además, la cantante y compositora estadounidense ha elogiado la pasión y el talento de los músicos chilenos. En la posición número 4 se encuentra el ex Beatle Paul McCartney. El músico y ex miembro de los Beatles alabó la belleza natural y la hospitalidad de Chile durante su última visita en el país. Paul McCartney ha visitado Chile en cuatro ocasiones, en 1993, en el año 2011, en el año 2014 y finalmente en el año 2019. En todas ellas se presentó en el nacional y sin lugar a dudas, una de las anécdotas más curiosas entre Chile y Paul McCartney ocurrió cuando, al finalizar el festival de música Austin Limits en Texas, sacó la bandera de Chile ondeándola por el escenario, para sorpresa de todos los espectadores. Cuando la prensa lo entrevistó, el ex Beatle señaló, Chile es tan maravilloso que siempre llevo su bandera a donde quiera que voy. En la posición número 3 se encuentra el empresario y filántropo, dueño de Facebook, Mark Zuckerberg. Comunidad, ¿ustedes sabían que Zuckerberg Initiative financió en Chile un proyecto de biología y de medicina a cargo de investigaciones con la Universidad Católica? Bueno, de hecho, Mark Zuckerberg ha visitado Chile en un par de veces y una de ellas fue para observar un eclipse en el sur de la Serena. En esa ocasión, el cofundador de Facebook mencionó a Chile como un ejemplo de país innovador en tecnología y emprendimiento. De hecho, se sabe que en Punta Arenas, probablemente Mark Zuckerberg vaya a colocar oficinas de meta. En la posición número 2 se encuentra el multimillonario Bill Gates. Bill Gates es un empresario que tiene un gran compromiso con Chile. De hecho, la fundación Gates ha invertido en Chile más de 30 millones de dólares en proyectos relacionados a la educación. Bill Gates participó en la Cumbre de Energías Limpias organizada por Chile en mayo del año 2021. El empresario y cofundador de Microsoft ha visitado Chile en varias ocasiones y ha elogiado el sistema educativo y la innovación de Chile. De hecho, Bill Gates también fue a ver el mismo eclipse con Mark Zuckerberg a Chile. Finalmente, comunidad, en el primer lugar de este top hemos colocado al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Comunidad, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama es uno de los personajes internacionales que más afecto siente por Chile. El presidente Obama, de hecho, narró un documental sobre Chile, el cual fue nominado a un Emmy. El documental es la Patagonia chilena que forma parte del documental Nuestros Grandes Parques Nacionales de Netflix. Obama ha visitado Chile en diversas ocasiones y hace unos años recomendó el libro Un verdor terrible del chileno Benjamín Lavatut como una de sus obras favoritas en el año 2021. Durante el mandato del presidente Barack Obama, en una reunión de la Alianza del Pacífico, señaló que la relación con Chile es extremadamente fuerte. Además, en diversas entrevistas ha destacado el progreso económico y social de Chile. Comunidad, ¿qué les parece esta información que les acabo de dar? ¿Es algo muy interesante como la gente, una vez que comienza a conocer la cultura chilena, se enamora de ella? Es un fenómeno muy interesante. Yo realmente cada día que conozco más y más la cultura chilena, cada vez que me empapo de todo este acervo cultural, me enamoro más del país. Lo último que vi que me encantó demasiado fue la cueca a caballo, que hizo la escuadra Peñaflor, si no me equivoco, lo hizo en Moscú y también lo hizo en Londres, con la reina Isabel II. El talento de los huasos me encantó, pero en términos generales, creo que Chile es una nación muy atractiva y que una vez que la conoces, no puedes más que elogiar y hablar bien del país. Pero bueno comunidad, hasta aquí vamos a dejar este video, yo soy Alfredo Mata, ¿qué opinan de lo que les acabo de mostrar? Comenten, yo les voy a poner un corazoncito, señal de que leí su comentario. Hasta aquí voy a dejar todo, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales y que estén muy bien. ¡Gracias!